Buenas, somos Pablo Medina y David Serrano, continuando con el análisis de la saga Half-Life. En este vídeo, centraremos el análisis en los distintos modos de juego presentes, destacando las características principales de cada uno de ellos, así como las diferencias y comunidades creadas en torno a estos. A su vez, haremos también un repaso de las distintas opciones de configuración presentes en estos juegos. Así que con nada más, allá vamos. En primer lugar, queremos hablar acerca de la configuración y de los ajustes que tienen tanto Half-Life 1 como Half-Life 2. No queremos entrar en profundidad en cada una de las opciones, sino destacar ciertos aspectos que nos parecen interesantes, tanto en aspectos de gameplay como en opciones gráficas, y luego comentar un poquito de la consola de comandos. En relación al gameplay, queremos destacar el hecho que exista la posibilidad de configurar teclas de teclado y de ratón por completo y por separado. Ambos juegos tienen la posibilidad de cambiar todas y cada una de las teclas tan sin nada a cada una de las opciones. Y esto se ha estado perdiendo, y de hecho se ve en los juegos actuales del género, en los que no se permite esta configuración tan libre. Esto se ve principalmente a que cuando sale Half-Life 1 todavía no es popular otras configuraciones de teclas, así como jugar usando un joystick, que también tiene esa opción. Y además, esto es una práctica muy muy buena, puesto que facilita el acceso a videojuegos a personas con algún tipo de discapacidad, ya que les permite reconfigurar los controles a lo que les sea más cómodo. Por otro lado, queremos destacar también el uso de barras numéricas para la sensibilidad de ratón y de fob, aunque esto solo en Half-Life 2 y posterior. Queremos destacarlo, puesto que el uso de la barra numérica en lugar de una barra de niveles, como en otros muchos juegos actuales, permite un control mucho más preciso de estas características, de manera que cada jugador puede seleccionar la configuración que sabe que le funciona sin las complicaciones de una barra típica, en la cual hay que estar realizando pruebas hasta encontrar la configuración deseada. En concreto, el fob es una de mis configuraciones favoritas, puesto que muchos juegos no lo incluyen y traen de base un fob muy cerrado, lo cual aumenta la probabilidad de marearse. En cuanto a la opción gráfica, queremos hablar tanto del VR como del HDR. Y es que en Half-Life 2 se introduce por primera vez el VR, lo que permite que el juego se ejecute en un formato que será válido tanto para gafas de Oculus Rift como de HTC Vive. Sin embargo, esta opción está desaconsejada por la comunidad, puesto que tiende a ser muy desagradable a producir fuertes mareos. La principal razón es que el juego no está pensado para la VR, puesto que el movimiento, que es la primera causa de estos mareos, sigue un formato típico de movimiento con tecla de ratón. Los mareos se producen al momento en el que tu cuerpo detecta que hay un movimiento, pues visualmente, pero no sientes ese movimiento físicamente. Este hecho ha provocado que muchos desarrolladores que quieren portear su juego a realidad virtual hayan sacado una versión específica del juego en VR, en la que se aborda el movimiento de una forma diferente y que no suele ser desconvencional, como el teletransporte en Fallout VR, o eliminar casi por completo el movimiento como ocurre en Superhot VR. Continuando con las opciones gráficas, otra que es interesante comentar es la inclusión del HDR. Esta opción fue presentada por primera vez en Half-Life Lost Code, como ya comentamos anteriormente, y fue ya introducido en los juegos Half-Life 2 Episodio 1 y Episodio 2, y posteriormente se introdujo en el juego base en Half-Life 2 con una de las actualizaciones del motor gráfico, concretamente la versión del 2009. Con el HDR pueden crearse escenas con un mayor rango en lo que es la iluminación de la escena, creando escenas muy luminosas o muy oscuras e incluso dando la sensación de contraste de cuando pasamos de una zona muy oscura a una muy luminosa e incluso nos acabamos deslumbrando. Esta opción cabe destacar que es bastante costosa en cuanto a requisitos del ordenador se refiere, por lo que se nos dan tres opciones en la configuración. La primera, desactivarlo completamente para poder a continuación o bien activarlo parcialmente con la opción de solo resplandor o con la opción completa, en la que ya tenemos todas las características de HDR habilitadas en nuestro juego. Cabe destacar que esta opción no se tuvo en mente para el desarrollo de Half-Life 2. Por lo tanto, aunque podemos habilitarlo, sí que nos vamos a dar cuenta de que las escenas no aprovechan totalmente esta característica, cosa que sí se hace en los juegos posteriores como Episodio 1 y 2. Finalmente, también queremos comentar la posibilidad que nos dan los juegos basados en el Motorsous, que es la del acceso a la consola de desarrollador. Con esta, los usuarios más avanzados que quieran configurar más profundamente su juego pueden llegar a utilizar la consola para introducir comandos que afectan directamente al motor gráfico o a los controles o presentación del juego, teniendo un poco más de control sobre lo que ocurre en su juego. Ahora queremos hablar del tutorial que hay en cada uno de los dos juegos, tanto en Half-Life como en Half-Life 2. Realmente el tutorial y cómo se lleva a cabo es muy importante, puesto que es lo que va a permitir que el jugador aprenda a jugar y por tanto disfrute del juego, pero a su vez puede ser una barrera por el aburrimiento que pueda causar el propio jugador. En cuanto a Half-Life, el original, tiene un tutorial totalmente explícito. Cuando empezamos una partida, en vez de elegir la dificultad, tenemos una opción que es zona de entrenamiento. En ella nos ponen el traje y vamos pasando por una serie de salas de pruebas en las que nos explican cómo hay que moverse, cómo se salta, cómo se dispara, etcétera. Este tutorial, menos mal, que puede ser evitado, puesto que es lento y es muy aburrido. En cuanto a Half-Life 2, tiene un tutorial que está dividido entre partes que son explícitas y otras partes que son implícitas. Esto lo que nos lleva a pensar es que hay una evolución entre el tutorial de 1er Half-Life y del segundo, puesto que de hecho el tutorial de 1er Half-Life es muy aburrido y es prácticamente todo lo que no debe hacerse en un tutorial. En primer lugar, los pasillos del inicio del juego están llenos de objetos que podemos coger y con los que podemos experimentar, de manera que esto será un tutorial implícito. Sin embargo, también hay paneles de ayuda en los que te indican qué teclas deberíamos usar como un tutorial explícito. Además, hay ciertas escenas que son interesantes y que Pablo nos va a comentar. Sí, de hecho son escenas míticas tanto de esta saga de videojuegos como en general de la historia de los videojuegos, ya que son muy claves. La primera sería la famosa escena en la que un MetroCop, de la estación de Half-Life 2, tira una lata al suelo y nos obliga a cogerla para continuar. Bueno, a cogerla y a tirarla a la papelera. En esta escena se nos presentan varias cosas. Por un lado, la situación tan opresiva de la sociedad distópica que se está presentando en Half-Life 2. Y por el otro, con esta escena se nos está obligando a hacer un uso de las físicas y de los controles de interacción con los elementos del mapa que hemos aprendido durante los pasillos anteriores llenos de objetos para poder progresar. Esto nos indica cómo tendríamos que interactuar durante el resto del juego, ya que este tipo de fullers van a ser bastante habituales. Otra fase que es muy interesante es en la que se nos presenta a Dog en la chatarrería y, a su vez, en esta escena se nos está presentando un arma clave de Half-Life 2, que es la Gravity Gun. Cuando tenemos este arma, tiene una breve fase en la que podemos jugar a lanzarle la pelota a Dog, de manera que él va, la recoge y nos la manda de vuelta, para que nosotros la recojamos, a su vez, con el arma gravitatoria. En esta escena se nos está obligando, entre comillas, a familiarizarnos con el arma, ya que va a ser otro elemento bastante esencial durante el resto del juego. Y, además, podemos ver que esto sería, a su vez, como un tutorial implícito del propio arma. Cuando esta escena acaba, se nos lleva directamente al nivel de Ravenholm, un nivel lleno de elementos con los que podemos interactuar haciendo uso de las físicas, lo que nos permite entender cómo usar la Gravity Gun de forma ofensiva, en lugar de como una herramienta que únicamente vale para desplazar objetos y hacer puzzles. Es importante destacar cómo está diseñado este nivel, ya que, en su inicio, al comienzo, en prácticamente la primera caseta en la que entramos, hay una sierra que nos está bloqueando el camino, la cual debemos retirar obligatoriamente, haciendo uso de la arma gravitatoria, y esta escena está programada de tal manera que, en cuanto retiramos la sierra, aparece un zombi, prácticamente obligándonos a matarlo con ella. Esto lleva, de nuevo, a crear una conexión entre las posibilidades que tiene el arma de gravedad y el jugador, y, de nuevo, sirve como un tutorial implícito del arma. Me gustaría hablar ahora de la dificultad, en general, que tiene Half-Life y Half-Life 2. No en sí en la dificultad del juego, sino en los selectores que tiene dificultad. Y es que la saga Half-Life cae en la trampa típica de dificultad que tienen los shooters. Los shooters, normalmente, para hacer el juego difícil, convierten a los enemigos en esponjas de bala, mientras que, a la vez, el personaje se va volviendo mucho más débil. Además, se suele incluir que se tenga menos balas y que los enemigos hagan más daño, aparte de la disminución de resistencia. Half-Life única y exclusivamente utiliza la primera opción, es decir, los enemigos aguantan mucho más. Nuestras armas de esa forma causan menos daño y requerimos, por ejemplo, en vez de 5 disparos para acabar con un enemigo básico, necesitamos 7. Realmente, esto nos vuelve el juego más interesante, puesto que lo único que hace es obligarnos a pasar más rato en una zona disparando. Además, en el modo fácil se introduce una asistencia al apuntado, que, de hecho, si no sabes que la tienes activa, es muy extraña cuando se está jugando con ella. Y es que, realmente, cuando intentamos mirar a un shooter que sea difícil y que no recurra a estas trampas, por así decirlo, es muy difícil encontrar uno. Personalmente, me parece que el mejor enfoque de dificultad debería ser la dificultad de diseño, es decir, que el modo en el que está construido el juego hace que este sea difícil, pero no injusto. Un ejemplo típico, hablar de la saga Souls, en la que, debido a cómo está hecho el combate, no ha de confrontarse a demasiados enemigos de forma simultánea, como, por ejemplo, poder realizar en los juegos como Fable, del mismo género, en el cual puede enfrentarte sin ningún tipo de problema a hordas de enemigos y no pasa nada. Sin embargo, tal vez mi ejemplo favorito en cuanto a dificultad de diseño y, además, con niveles de dificultad, es tal vez Souls de Colossus. No es un juego especialmente difícil, pero sí que está muy bien diseñado. Y es que, en el modo difícil, los puntos vitales originales que tenías que atacar en el Souls de Colossus en dificultad normal, se aprovechan menos, puesto que solamente puede atacarles una determinada cantidad de veces, y lo que hace es que aparecen más puntos vitales en zonas nuevas, de manera que nos fuerza a explorar zonas nuevas de los Colossus y de la zona de combate, haciendo que la batalla dure más, pero no de forma artificial, porque el Colossus tenga más vida, sino porque la manera de enfrentarse a él cambia. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de los distintos modos de juego que podemos encontrar en la saga Half-Life. Con modos independientes nos referimos principalmente a la diferencia entre el juego online y el juego base, lo que viene a ser la campaña del juego. En el caso de Half-Life 1, tenemos por un lado la campaña, el juego single player, y el multiplayer. Pero es curioso porque, al igual que muchos juegos de la época, Half-Life 1 tenía un modo de juego en el que básicamente el multiplayer consistía en ir cogiendo armas de diferentes puntos y matar a los otros jugadores. Esto después se extrajo del juego para generar lo que viene a ser a día de hoy el juego Half-Life Deathmatch. Posiblemente una de estas razones sea orientar este tipo de juego a los cibercafés de la época. Es bastante probable que simplemente se le quisiera ahorrar el coste de descarga a los usuarios que simplemente querían echar una sesión de disparos con sus compañeros en el mundo de Half-Life, evitándoles descargar todo el juego. Y por otro lado tenemos lo que es la campaña, que es lo que ha convertido a Half-Life en lo que es a día de hoy. De nuevo, pues es repasar la historia de Gordon Freeman desde sus inicios hasta que queda en stand-by tras el mundo de Shen. Y, como siempre, una campaña single player en la que progresamos por los distintos mapas a través de los puzzles y las escenas de disparos. Por otra parte tenemos Half-Life 2, que este juego sí que fue publicado sin multiplayer. Y esto lo diferenció de otros juegos contemporáneos, como Doom 3, el cual sí que trajo su clásico modo multiplayer integrado. Esta decisión podemos decir que fue arriesgada, pero más tarde Valve acabó sacando Half-Life 2 multiplayer, o más bien denominado Deathmatch, que es la versión multijugador del juego. Y este juego, si bien tuvo siempre a una serie de jugadores fieles que disfrutaban de echarse unos disparos en el mundo de Half-Life 2, nunca llegó a ser tan grande como otros juegos derivados como lo fue Counter-Strike. Ahora, nos gustaría hablar de los submodos que ha introducido la saga en Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2 Episodio 1 y el Episodio 2. Nos referimos realmente a aquellos minijuegos, es decir, a aquellos cambios en el gameplay que se introducen y que realmente no tienen nada que ver con el FPS original, o que lo cambien lo suficiente como para que realmente parezca que estamos jugando otra cosa. En primer lugar, queremos hablar de los puzzles. Y es que a pesar de ser un FPS, ya lo comentábamos, la saga Half-Life siempre ha destacado por introducir puzzles que están obligados para poder avanzar. Esto añade una dimensión diferente al juego, puesto que ya no es simplemente ir pegando tiros, sino que también hay que pensar, aunque ciertamente estos puzzles nunca llegan a ser excesivamente complejos. Half-Life 1 introdujo también elementos de plataformeo, como una manera de realizar más interesante el gameplay. Pero el juego existe en diferentes zonas las que tenemos que superar breves fases de plataformas, saltando entre cajas o elementos móviles del mapa. En concreto, en la zona de Shen es donde este hecho se hace más presente, con la introducción tanto del salto largo y del uso continuado de los propulsores. Por otro lado, queremos destacar el nivel de la hormiga de Half-Life 2, puesto que trae una jugabilidad diferente. Es un nivel que es muy difícil, si no imposible de superar, si nos movemos de forma normal, puesto que la arena hace que se spawnen enemigos que al final nos van a terminar matando por el elevado número de los mismos. Esto nos obliga a buscar superficies que no sean de arena para poder evitar la oleada de hormigas, y de hecho se introdujo la mecánica del uso de la Gravity Gun para mover objetos a la arena de manera que no estamos pisando la arena directamente. Este nivel termina obteniendo el cebo, de manera que podemos controlar la hormiga y utilizarla como arma. Otra zona que podemos considerar un submodo de juego es, como hemos hablado antes, el nivel de Ravenhold, ya que en este nivel casi que prácticamente se nos fuerza a utilizar la Gravity Gun para avanzar por el mapa, de modo que se deben aprender las mecánicas relacionadas con esta, y para citar cosas en concreto, podemos hablar de que con este arma tenemos que hacer uso de los elementos físicos del mapa para ya sea hacernos paso o poder cargarnos a los enemigos que se nos presentan, ya que a veces aparecen en tan números y en zonas tan reducidas, que lo que se nos hace más obvio es utilizar un contenedor de basura, por ejemplo, y barrer todo el pasillo que tenemos ante nosotros lanzándolo con la Gravity Gun. Esto es un submodo que anteriormente no se había visto, ya que las limitaciones físicas del juego, por ejemplo en Half-Life 1, impedían poder hacer uso de este tipo de mecánicas. Otro submodo que podemos comentar son los niveles o fases de superar oleadas, que se dan en Half-Life 2, en episodio 1 y en episodio 2. En el juego base tenemos la fase en la cárcel de Nova Prospect, en la que tenemos que sobrevivir a oleadas de soldados Combine, a base del uso de nuestras propias armas, como de una serie de minas antipersona y torretas automáticas, que nos dejan guardadas en un armario del mapa para que podamos repartirlas por el mapa y controlar las zonas. En el episodio 1 tenemos un nivel que a mí me gusta personalmente bastante, y es el nivel del ascensor en el parking, donde tenemos que sobrevivir a numerosas oleadas de zombis en la oscuridad, teniendo que gestionar la batería de nuestra linterna y las pocas bengalas disponibles, ya que de lo contrario estamos totalmente a oscuras mientras esperamos a que llegue el ascensor, y se nos hace imposible sobrevivir. En el episodio 2 tenemos diferentes zonas en las que debemos aguantar un tiempo determinado mientras descendemos un punto concreto. La primera, que es en la mina, tenemos que defender a los Vortigao, que están ayudando a revivir a Alex, cubriendo unos túneles que vienen de las minas donde viven las hormigas, teniendo que controlar de nuevo nuestros recursos de armas y de las torretas disponibles para poder controlar a los enemigos. Al final del juego también hay una zona en la que tenemos que defender un cohete que va a despegar, y tenemos que movernos por el mapa defendiendo una serie de edificios que están siendo invadidos por los enemigos. En esta, de nuevo, no solo tenemos que controlar nuestros recursos, sino que también tenemos que hacerlo en un tiempo concreto, ya que de lo contrario fallaremos el objetivo al destruir los enemigos los puntos clave a defender. Por último, queremos destacar las distintas zonas de conducción que tienen en este juego. En Half-Life 2 fue la primera vez que se introdujeron los vehículos con movimiento libre, como son el mítico Buggy, lo que da lugar a su vez al minijuego de conducción en el que nos desplazamos por la costa del juego desde la zona del muelle hasta el faro. Mientras conducimos un coche, un overcraft o una grúa, debemos ir avanzando por mapas muy extensos que si tuviéramos que cubrir a pie serían arduamente tediosos. La introducción de los vehículos permite salir fuera de las ciudades a zonas rurales y permitir que el nivel siga siendo entretenido. A continuación, vamos a hacer un breve repaso de las distintas comunidades que se crean en torno a los distintos modos de juego presentes en Half-Life. En primer lugar, vamos de nuevo a destacar a los Speedrunners, que es la comunidad más activa actualmente. Como ya dijimos, es un grupo de personas que intentan básicamente superar el juego lo más rápido posible y dependiendo de la categoría en la que compita, lo pueden hacer de unas vías u otras, ya sea por ejemplo haciendo el uso o no de los distintos bugs del juego o las propiedades del motor de juego en sí, de la versión que estén utilizando. Esto además se fija en torno a una serie de normas que la comunidad establece para hacer el Run. Esta comunidad, compuesta por los Speedrunners, que son los jugadores que intentan superar los tiempos y por otro lado destacamos que se compondría también de los espectadores, que son los que disfrutan de ver las estrategias que se utilizan para superar el juego, ya que al fin y al cabo estos usuarios acaban emitiendo sus partidas en plataformas de streaming como Twitch. Punto álgido de esta comunidad suele darse durante los EGDQ, los Awesome Game Don't Quick, en los que el número de espectadores crece de forma exponencial y le da alta visibilidad al juego. Centrándonos en la competición relativa en esta comunidad, hablamos de la más importante, que es la de Speedrun.com, donde se publican las distintas tablas de clasificación de las categorías del juego. La competición a día de hoy sigue bastante activa, como se puede ver por ejemplo en el leaderboard de Half-Life 1. Concretamente en esta sección, el World Record fue superado recientemente por el usuario Maxan, que consiguió batir el juego en un tiempo de 29 minutos 3 segundos, y esto fue hace nada, el 10 de marzo. Por otro lado, otra comunidad es la de los modders y diseñadores de mapas o de niveles. Son comunidades relativamente grandes, que están relacionadas con el modding y el desarrollo de contenidos basado en Half-Life y en el kit de desarrollo del Motor Source en general. Estos usuarios desarrollan mods, mapas, modelos, etc. Ya sea por diversión o como una manera de hacer un portfolio personal para dar un despegue a su carrera como desarrolladores de videojuegos. Relativo a la competición entre estos individuos, se puede comentar el sitio de ModDatabase, una página que está centrada principalmente en el modding. En esta página se entregan premios, por ejemplo, al mejor mod del año. Y podemos destacar que en el año 2013, por ejemplo, se le dio el premio de mejor mod del año a un remaster de Half-Life, que fue el que ya comentamos anteriormente, Black Mesa. Ahora, en cuanto a los jugadores online, a esta comunidad, queremos hablar de Half-Life Deathmatch, puesto que es realmente el enfoque online de la saga Half-Life. Y Deathmatch Surce es un juego que está actualmente muerto hoy día, puesto que tiene algún pico de 30 personas, pero normalmente tiene unas 11 personas en media. Sin embargo, Half-Life 2 Deathmatch, es decir, el último que salió, sí que tiene un poco más gente y mantiene una media de unas 200 personas online. Este estado de un videojuego online realmente no es nuevo y ya se ha visto en otros juegos, como por ejemplo, Quarkers 3, y lo que genera es un grupo cerrado. La situación que ocurre es que debido al pequeño número de gente y a la antigüedad del juego, es difícil que entre alguien nos va a jugar, puesto que no se siente interesado en ver tan poca gente. De ese modo, realmente los únicos jugadores que quedan son jugadores que terminan conociéndose uno a otro y genera un grupo de gente que es muy fiel a ese juego e ignora un poco el resto de salida, de manera que se mantienen y hace que ese grupo pequeño de personas es un número muy difícil de bajar, pero también muy difícil de subir. Por último, queremos hablar de las diferencias que hay entre el online y el offline de la saga Half-Life. Y es que, obviamente, la importancia de Half-Life reside en cuanto a juegos offline, puesto que, como hemos comentado, su importancia como juego online ha sido bastante limitada. De hecho, esta pequeña importancia se debe realmente a la propia competencia que tiene dentro de su propia compañía, como es Counter Strike y Counter Strike Surce, el cual sale el mismo mes que sale luego Half-Life 2. De manera que los Deathmatch quedan como un juego de nicho al que, como hemos comentado, juega muy poca gente a día de hoy. De hecho, cuando sale Half-Life 2, el juego no tiene multijugador en sí, puesto que este campo parecía haberse abandonado dejándolo online por completo a Counter Strike Surce y posteriormente a Half-Life 2 Deathmatch, que sale poco menos de un mes más tarde que Half-Life 2. Sin embargo, a pesar de que Deathmatch nunca ha tenido tanta importancia ni tanto poder como Counter Strike, sí que tiene puntos interesantes propios, como el uso de la Gravity Gun como arma PvP, y algo que no posee el Surce, que es un juego más centrado o un enfoque más realista y en el modo de buscar y destruir. En concreto, el modo online de Half-Life utiliza mapas originales del juego adaptados de manera que sean mapas PvP, eliminando así a NPCs y añadiendo zonas de armas y municiones, así como objetos que podemos coger con la Gravity Gun para convertirlos en armas. También existen mapas propios que han desarrollado dentro de Valve y, como comentábamos antes, los creados por la comunidad de jugadores, de manera que se han creado un mapa nuevo. Bueno, y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Yo, Pablo, me despido y... Yo, David Serrano, me despido igualmente. Pasan una buena tarde. Hasta luego.